¿Sabes que el tabaco también afecta a personas no fumadoras? Estar junto a una persona mientras fuma multiplica por dos el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Además, las colillas apagadas desprenden nicotina durante 24 horas. En las marquesinas y en sus alrededores, mejor sin tabaco. Seamos un ejemplo positivo.